Esperando grabar un temita nuevo, aquí una matata, jornadas, 2 y 15 de la mañana, aquí Jesús, 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 está entrando la llamada, dice, tu pendiente. ¿Qué pasa? Aquí en la segunda, en la segunda estudio, ¿qué pasa? ¿Qué es el momento que grabes alguna matata? Bueno, pasa el matrimonio, matrimonio en la punta, sí. Bueno, eso va a alguna matata, ya va a estar grabado, estoy con JP, bueno, bueno, sí. Si hay algo, te lo voy a dejar al aire para escuchar. ¿Por qué el monte lo imita? Aquí es tuyo, segunda calle, ese, ese. Aquí con la secona. Qué mala gente que entiende que no es secona. A ver, no se arregó esto, pero dale, tú me muestra. Hakuna. Aquí es. Dale play a la pista. Hakuna, 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 Hakuna. Hakuna, 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 Matata. Hakuma, 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 la mata. Hakuma, 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 la mata. Toda la perra, con toda la bella, con toda esa chorra. Hakuma, Matata. Para la gente que me dice que yo fumo, mata. Yo sí fumo, mata. Porque la sembran en el jardín de la casa. Y ellos pasan por mi casa y la sembran mi mamá. Mi mamá fumaba antes de los ochenta. En los noventa también fumaban de la mata. Por eso yo y yo que de la vieja escuela, ni eso va. Ustedes saben de qué hablo. Hakuna, Matata, Hakuna, Matata. O la lea que sale un preñata. Hakuna, 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 Matata. Que te pongan a ríete con ganas. Hakuna, 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 Matata. Mira que la vaina se pone bellaca. Mira que es Hakuna, Matata. Si yo fumo de la mata, tía, ¿qué te importa? Hakuna, 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 Matata. Hakuna, Anderbo, Hakuna, Matata. Hakuna, Hakuna, Matata. Humando un whiff en la terraza de mi casa. Ni la mata, teniendo sesos en la mata. Una pita de Hakuna, 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 Matata. Una, dos, tres, mata. Humando y llegando a la luna. Humando y llegando a la luna. Hakuna, 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 Matata. Humando y llegando a la luna. Son las dos y media. Ya no son las una. Hakuna, 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 Matata. ¿Qué era que le metemos, papá? Le metemos con armas sin acas. Le metemos con mis palabras. Mis palabras son como balas. Que llegan a tu mente y hasta tu casa. Que llegan a tu mente y hasta tu casa. A tu mente y hasta tu casa. Hakuna, 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 Matata. Papá, la experiencia se incana. No se improvisa. Hakuna, 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 Matata. El respeto se exige, no se gana. Hakuna, 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 Matata. Es al revés. El respeto se gana, no se exige. Hakuna, Hakuna. Ja, 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 Hakuna. Ja, 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 me da risa. Ja, 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 ja. Hakuna, 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 Hakuna. Humando y llegando a la luna. Hakuna, 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 Matata. Ja, ja, ja. Micha, te están llamando, micha. ¿Qué pasó? Ya está el tema. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Yo me estoy llamando. Pa' ti, si ya lo grabé, ya va pa' YouTube. Pa' yo, to' ve. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ah, en Altaduro, pa' tú, Santi, está diciendo que nosotros fumamos y soplamos y le hicimos un tema. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ya saben, cada vez que quieran un tema, pues, tírennos, quentírennos. Hablen de que somos burros y no nos han visto comiendo en el pasto. Decime que es Lowe, el representador de los Lowe's Boy. Y han hablado mierda. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.